Viva Jesús en nuestros corazones 300 años de la partida al cielo de San Juan Bautista de la Salle 80 años de la fundación del Instituto Francés de la Laguna Quiero presentarles a continuación un pequeño video Publicado por el Francés de la Laguna En el que se combinan escenas de la vida de San Juan Bautista de la Salle Con el himno propio del 300 aniversario de la Pascua del Fundador Que lo disfruten Quiero dejar su vida detrás y seguir a Jesús En el mundo libre de la pobreza, libre de la pobreza Es libre de la sede de la paz y la luz de la paz Una fraternidad continúa La misión de la guida pegue la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón Sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión La hora de la verdad, sembrando la ilusión Mirada más allá, la Salle vive hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por habernos compartido estas imágenes de la vida de la Asalle Y de la obra actual de San Juan Bautista de la Asalle en el mundo Acompañado con el himno que hemos escuchado tantas veces del tricentenario ¡Feliz 80 aniversario Instituto Francés de la Laguna! Que Dios los bendiga a todos los que están participando Que los bendiga a todos los que están viendo Y que nos conceda el Señor muy feliz día ¡Gracias!